Estos muertos se suman a las bajas de soldados en Afganistán en combates registrados con la insurgencia talibán, según el portal web kashularis.org. El sitio en internet asegura que en lo que va del presente año, la cifra de ocupantes extranjeros fallecidos se sitúa en 600, frente a más de 510 registradas el año pasado. La organización independiente asegura que desde la invasión de Washington y la OTAN a Afganistán en 2001, se han registrado más de 2.160 muertes de soldados, entre ellos de la Fuerza Internacional de Asistencia de Seguridad y del ejército estadounidense.